Hola, hola mis amigos, si quieres aprender como sacar un backup o hacer una copia de seguridad de la base de datos de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok Youtuber, ya estamos nuevamente por acá, primero que todo pues mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal ya somos más de 8000, estoy muy complacido, muy alegre por el apoyo que me han brindado y espero que sigan así con sus likes, con sus comentarios, compartiendo todo este material quiero mandar un saludo a todas las personas que me ven de habla hispana desde cualquier parte del mundo Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, desde Asia, desde África, todas estas personas que tienen ese sueño de ser DJs y que aquí con esta comunidad poco a poco lo estamos logrando El video de hoy va a ser sobre cómo hacer una copia de la base de datos de Virtual DJ Virtual DJ 8.3, es una nueva herramienta que salió con la nueva versión que acabé de descargar hoy Hoy es 6 de febrero del 2019 y la versión es Virtual DJ 8.3 V4756 Con versiones anteriores no van a tener esta herramienta por eso deben actualizar a esta versión Listo, la repito V4756 Virtual DJ 8.3 Y con ella vamos a tener la herramienta para poder sacar un backup de nuestra base de datos Es bueno siempre cuando ustedes entran a su primera clase informática le dicen Importante siempre tener un backup, un respaldo de sus archivos prioritarios ¿Cierto? Cuando hace un trabajo en el colegio siempre debe hacer el que va a llevar a imprimir Y debe sacar un backup por si llega a fallar la memoria USB Por si el correo se le llega a estar corrupto Bueno, lo que sea Siempre es bueno Como una norma Como un hábito en el mundo de la informática Sacar un backup Entonces por si nos llega a pasar algo al equipo o cualquier otra cosa Vamos a sacar un backup Por ahí yo les aconsejo cada semana, cada 15 días Puede ser cada 15 días Y lo van montando a una USB Lo envían a un correo, a la nube, donde ustedes quieran Pero tengan esa cultura de crear un backup Nos vamos acá A este puntico Que es un punto de menú Y nos vamos aquí donde dice base de datos En base de datos pues Remover archivos faltantes de la base de datos Que ya lo vimos en videos anteriores Y esta es el nuevo La nueva función que creó Virtual DJ Que es crear un respaldo de la base de datos Nos venimos acá Y si ustedes se fijaron Aquí en esta parte Salió crear un backup Y automáticamente se nos abre una ventana al explorador Donde nos muestra el backup que se acaba de crear Donde se creó En la carpeta mis documentos En la carpeta de Virtual DJ Y creó una carpeta que se llama backup Y en esa carpeta Y en esa carpeta está el archivo Está con la fecha de hoy 2019.26 A las 9 y 54 Listo Base Backup Y que es lo que trae este backup Entonces lo abrimos Está en archivo zip Sí Está en archivo .zip Y Encontramos Los folders Saca una copia de los folders Que nosotros tenemos Listo Donde tenemos la música Claro está Las playlists El historial De todo lo que hemos tocado También encontramos El backup de las playlists Y El backup De la base de datos Listo Entonces por si se nos llega a dañar A corromper Que nuestro equipo Por cuestión de virus O cualquier otra cosa Tocó formatearlo Y la persona que formateó Se le olvidó Sacar un backup De Virtual DJ Entonces Ya tenemos Uno Que puede estar Digamos que Desactualizado Por ahí una semana O 15 días Dependiendo De la frecuencia Con la cual Saquemos nuestro backup Listo Entonces Ese era El video De De hoy Quería explicarles Esta nueva función Por favor actualicen Si no saben Cómo actualizar En la Lista De mi canal Hay un video Sobre Cómo Realizar Esta actualización Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Listo 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 Gracias.